Humberto Viviani ha dejado de ser el entrenador del Atlético Palmaflor. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Cómo les cae? A mí me sorprende. ¿Sorprende? Sí. ¿Por qué, profe, si hay tanto empate y aquí con dos fechas que te va mal te rajan, como decimos? ¿Por qué les sorprende? Bueno, porque el fútbol es resultado. Y más allá de que ha tenido muchos empates, no deja de ser una buena campaña la que está haciendo. ¿Y sus equipos...? Y no es que empate local y pierde, no, en todos lados y juega bien. Por eso, y juega bien. Aquí lo tuvimos y en su momento hablamos de una de las grandes apariciones, ¿no? Como los directores técnicos nacionales y... Perfil bajo. A mí me sigue pareciendo una gran aparición y un gran entrenador, ¿no? Es decir, a pesar de que su equipo cayó un poco en puntos y en la tabla y ha caído un poco en rendimiento, porque si no, no empataría tanto, eso es lógico. Pero está en un puesto prácticamente asegurado de Copa Sudamericana, que para Palma Flor no es menor, digamos, ¿no? Me parece que el análisis del directorio de Palma Flor, que es un directorio prácticamente bi-personal, es una familia la que está a cargo del equipo, está evaluando más lo que sucede en el actual torneo que la campaña en general del equipo. Se va Viviani, deja un equipo en Sudamericana, que no es poca cosa para Palma Flor, pero también hay que evaluar que la actual campaña de clausura es excesivamente deficiente. Y se asemeja a lo bueno que hizo en la apertura. ¿Vos crees que es una buena decisión? Me parece que no, porque si un entrenador te llevó a un torneo de la Sudamericana, pues podría ratificarle la confianza para seguir con esa idea, ya pensando en participar en la Sudamericana. Ahora le queda poco tiempo, no sabemos si el torneo va a concluir, todavía estamos con la gran duda. Entonces comenzará la pretemporada otro cuerpo técnico y será otra idea. Además creo que Palma Flor se precipita en ese tipo de decisiones. Ya pasó la primera vez con Viviani y pasó con Tiago Leitao, recordemos también. Que terminan cambiándolo y empieza con una seguilla negativa. La paciencia no es una de las virtudes de los directivos en esto. Yo creo que va a haber muchos cambios en Palma Flor. ¿Cómo? Muchos cambios en Palma Flor. ¿En el plantel? En el plantel. El año pasado hizo como 20 cambios en el plantel, ¿se acuerdan? No sé si la familia o los actuales... ¿Directivo? Directivo, como que ya saben... Se cansaron. Se cansaron. Pero mira vos, yo lo hallo el peor momento para hacer lo que están haciendo. Y peor para cansarse. Obvio, si está clasificado en la universidad práctica. Además, Gato, ¿vos contratás hoy un nuevo entrenador? No. Si no sabes si va a volver el campeonato. Por eso no... Y al mismo tiempo no contrato nada. Entonces están entrenando. ¿Con quién entrenan? Con el ayudante Viviani seguramente. El panorama ideal... Que acabe el torneo. Sería que si quieren cortar ahora es porque ya Palma Flor, Palma Flor, repito ese término de limbo que usé para Tomayapo y me equivoqué porque Tomayapo otra vez ha vuelto a complicar abajo y otra vez puede perder arriba. O sea, pero ya para Palma Flor la Sudamericana está. Ya está. Y está gracias a la gran campaña de la apertura. Ahora, habrá que ver... No obtiene problemas con el descenso, no hay cómo llegue a la... Ahora, Ernesto, habrá que ver si eso habrá sido una decisión... Si contratar ahora. Si contratan ahora, sin saber que el campeonato va a volver o no, pero si contratan ahora un cuerpo técnico... Puede llegar a tener sentido el cambio. Comenzar el cambio ahora, aprovechar seis partidos que quedan de la competencia actual. Ahora, lo que no sabemos es si esa decisión la tomó el cuerpo técnico o si Viviani se quiso ir. ¿Es el resultado o hubo algo más? ¿Por ahí hubo alguna charla? No está claro si Viviani deja el cargo. Claro, no se ha hablado de eso. No hay una confirmación de la boca de Viviani o de algún directivo. Si el directorio fue el que precipitó la salida de Viviani o Viviani fue el que dio el paso al costado. No se sabe.